Nosotros estamos recorriendo esta ciudad al igual que otras localidades de la provincia porque el 7 de septiembre tenemos las elecciones de CETERA que se vota por un lado lo que es Junta Ejecutiva y por el otro los congresales de nuestra provincia que nos van a representar en el Congreso de la CETERA. Recordaros qué es CETERA. CETERA es la Confederación de Trabajadores de la Educación. Es nuestra entidad madre, es la que agrupa a todos los sindicatos del país y es la que nos mantiene unidos y con la que llevamos adelante largas luchas en las que participamos a nivel nacional. Nosotros participamos de la lista del Frente de Trabajadores de la Educación en los congresales y la lista Celeste Violeta que lleva a los candidatos a la Junta Ejecutiva. ¿Quiénes están integrando esta lista? Tenemos el orgullo de que 5 compañeros de AMSAFE participen en esa lista de Junta Ejecutiva de la lista Celeste Violeta que le encabeza Sonia Leso pero que además tiene como representantes de AMSAFE a Miguel Dualde que va como Secretario de Educación, a Susana Ludmer que es Secretaria, es Delegada Seccional del Departamento Constitución y que también va a participar en esa lista, Alejandra Bianciotti del Departamento Rosario, Rogelio Retamoso que es quien está acá, que también es del Departamento Rosario y Gabriela Cuesta del Departamento La Capital. Y nosotros en la lista de Frente de Trabajadores de la Educación también encabeza Sonia Leso pero está José Testoni, está Daniela Charo por el Departamento Belgrano y participamos los compañeros de los 19 departamentos. En esta recorrida por las distintas ciudades, ¿a dónde ustedes van puntualmente a los establecimientos escolares? ¿Cuál es el modo justamente que van empleando? Sí, estamos recorriendo las escuelas como hacemos siempre en realidad pero en esta ocasión es una ocasión de campaña haciéndoles llegar nuestra propuesta pero charlando también sobre la realidad del país y de la provincia. Estamos recorriendo las escuelas, vamos a charlar con los delegados y con todas las compañeras con las que podemos hablar.